Estados Unidos vuelve a estar en el ojo del huracán con dos noticiones. La primera es el país con más de un millón de contagios en todo el mundo por culpa del COVID-19. Mientras por otro lado, el Pentágono nos publica tres videos oficiales afirmando la presencia de objetos no reconocidos en los cielos. ¿Te gustaría enterarte de esta noticia? Quédate conmigo en Las Internacionales. ¡Hola! ¿Qué tal mi gente bonita del Internet? Yo soy Greti Segovia para este tu canal Las Internacionales. Espero estén teniendo una muy buena tarde. Hoy estamos a 28 de abril del 2020 y vamos a arrancar con unas súper, súper noticias. Y es que la verdad es que nos dejan bastante sorprendidas por un lado y por otro lamentando las pérdidas que están habiendo en nuestro país vecino. Y vamos iniciando con esta. Precisamente les cuento que el día de hoy la Universidad Johns Hopkins, que es la que se encarga de llevar el conteo de cómo avanza Estados Unidos entre otros países a nivel internacional con la pandemia del coronavirus, nos da a conocer que la cifra de personas contagiadas ya supera el millón. Exactamente estaríamos hablando de un millón dos mil cuatrocientos noventa y ocho personas que cuentan con el coronavirus en este momento. Y por otra parte, una cifra bastante desalentadora de cincuenta y siete mil doscientas sesenta y seis personas que han fallecido debido a esta pandemia. Así como lo escuchan, la verdad es una cifra bastante, bastante aterradora para vernos pues en los ojos de estos países que se están ya sobrepasando. Y como sabemos, en Estados Unidos tenemos el epicentro en Nueva York, una ciudad super grande, la cual pues tiene una cantidad muy, muy impresionante de personas contagiadas. De hecho, me gustaría contarles algo aquí acerca de México, que vamos bastante ligados con Estados Unidos al ser vecino. Y también saber que también tenemos muchas personas inmigrantes que viven en este país. El canciller Marcelo Ebrard hoy contó en la mañanera que hay quinientas sesenta y seis personas mexicanas que desgraciadamente han perdido la vida en Estados Unidos por culpa del COVID-19. Esto lo anunció el canciller el día de hoy en la mañanera. Él dijo la situación más difícil la hemos vivido en Nueva York. Lo dijo así, ya que en este estado fallecieron cuatrocientos cuarenta y ocho mexicanos con esta enfermedad. La gran mayoría de los registros en territorio estadounidense. También dijo los decesos ocurrieron en Nueva York con cuatrocientas cuarenta y ocho muertes de connacionales, segundo de California con treinta y dos e Illinois con veintiséis muertes. La única muerte fuera de la Unión Americana ocurrió en Perú, cuyo deceso ocurrió el veinticuatro de marzo. La verdad es que esta pues es una noticia bastante triste para nuestros connacionales, como lo decimos. Y es que como vemos en Estados Unidos, no deja de pasar esta pandemia. Y por eso va muy ligado a este tema que vamos a estar hablando. Y es acerca de los videos que se vuelven virales en las redes sociales por parte del Pentágono. Y me van a decir, bueno Greti, yo no sé muy bien qué es el Pentágono. El Pentágono es este edificio con forma de Pentágono, por eso el nombre, que está en Estados Unidos, más específicamente en Virginia. Y que es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es por eso que no se tiene mucha información acerca de lo que pasa o lo que se realiza en el Pentágono. Lo que sí se sabe es que se construyó en 1943, cuando estaba pues empezando la Segunda Guerra Mundial. Y que trabajan muchísimos militares, más de veintitrés mil empleados militares y cerca de tres mil civiles que trabajan como miembros de personal de apoyo. Mucho no se sabe, solamente que son unas oficinas inmensas. Y que pues son los que se encargan de cuidar y salvaguardar el gobierno de Estados Unidos y el país en general. Entonces el Pentágono publicó tres videos oficializándolos. Y aquí está la nota gente, para que no digan, ya saben que es una fake news, aquí tenemos. El Pentágono publicó tres videos donde aparecen en cada uno objetos voladores no identificados, como conocidos en nuestro idioma coloquial como los ovnis. Los videos duran unos segundos, pero se aprecian los extraños artefactos. El Departamento señaló que se autorizó la publicación de los archivos no clasificados de la Marina, los cuales ya habían sido confirmados meses atrás por la Marina de los Estados Unidos, que previamente había afirmado estos videos. El Pentágono, en un documento que llamó Declaración del Departamento de Defensa sobre la Publicación de Videos Históricos de la Marina, explicó los videos de la siguiente manera. El Departamento de Defensa ha autorizado la publicación de tres videos no clasificados de la Marina, uno tomado en noviembre de 2004, los otros dos en enero de 2015, que han estado circulando en el dominio público después de lanzamientos no autorizados en 2007 y 2017. Prácticamente es una confirmación de estos videos. Estos videos no revelan capacidad de esos sistemas sensibles. Entonces, el Pentágono determinó que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela capacidad de esos sistemas sensibles y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar por fenómenos aéreos no identificados. La Marina de los Estados Unidos reconoció previamente que estos videos que circulaban en el dominio público eran, de hecho, videos de la Marina. Ahí está, gente. La verdad es que me gustaría compartir con ustedes en este momento un poco acerca de los videos, que la verdad a mí se me dejan como pensando un poco. La verdad es que es un tema bastante delicado y pues me gustaría compartir con ustedes para saber qué opinan acerca de esto. Vamos a verlos. Ahí están hablando acerca de que no saben lo que es, que el viento está muy fuerte, que no pueden reconocerlo muy bien. No saben qué es esa cosa. Es el segundo video. Como ven, va rapidísimo. Es algo bastante difícil de identificar. Imagínense, ellos tienen un equipo impresionante como lo pudieron detectar. Dice, oh, Dios. Dice, oh, por Dios, viejo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Ahí tenemos el video. Y la verdad es que es algo que obviamente nos tiene a todos bastante sorprendidos. Yo creo que hay de todo tipo de opiniones. Y esto, como les cuento, se dio a conocer el día de ayer en la noche. Lo que provocó obviamente en las redes sociales, ya que esto fue bastante tarde, que la gente se volviera loca, sobre todo en el Twitter. Me gustaría compartir con ustedes algunos tweets acerca de esto. Bueno, obviamente vamos a ver un poco de todo. Aquí tenemos, por ejemplo, videos bien chuscos. Dice, el Pentágono publica videos de ovnis. Yo, aquí vamos a irnos a más recientes. De la gente. Finalmente, ovnis, esperando intervención. Ponen un, soy la única que piensa que los videos de ovnis que publicó el Pentágono lo sacaron para que cambie un rato el foco del hecho que no están pudiendo controlar la situación del virus. I mean, el timing está raro. Esos videos son de hace años. Eso es lo que me gustaría platicar con ustedes un poco. Hay tweets de todos, en todos idiomas, porque como les cuento, todo el mundo está hablando de este tema. Lana está confirmando avistamiento de ovnis. Jaime Maussan saliendo del manicomio. ¿Qué puede llamar más la atención que un millón de personas contagiadas? Un video de ovnis del 2017. Dale, es lo que les comento. Yo creo que es bastante interesante platicar acerca de esto, porque justamente estos videos se dieron a conocer la noche de ayer. Y justamente la Universidad Johns Hopkins da a conocer estas cifras que son tan alarmantes. Imagínense, estamos hablando de un millón de personas que solamente están en un espacio geográfico, solamente en Estados Unidos, que están contagiados. Entonces, lo cual mucha gente está hablando acerca de que pues es una forma de distraer la atención, porque como lo dicen, si estos videos, bueno, ya habían sido confirmados por la Marina en Estados Unidos acerca de la existencia, de que si eran de ellos, a pesar de que habían sido filtrados. Pero por otra parte, ya que el Pentágono salga y diga, ok, reconocemos estos videos, los publiquen ellos mismos. Ahora sí que estamos hablando de algo totalmente distinto. La verdad es que es un tema que sorprende mucho y pues estamos en una encrucijada de que dicen, bueno, los habrán hecho ellos, pero no porque estos videos habían sido filtrados. Ok, sabemos que son videos fidedignos, que son videos oficiales. Ellos mismos los están publicando. ¿Por qué lo hacen en este momento? Es lo que nos debemos de preguntar un poco, ¿no? A mí me gustaría leer muchísimo sus comentarios, pues este es un tema muy interesante, ya que en tiempos de coronavirus vemos muchísimas teorías conspiranoicas acerca de estos temas. Y a mí sí me parece interesante, como lo dice justamente en ese tuit, el timing. ¿Por qué lo hacen ahora? ¿Será que es una manera de distraerlos para pues decir, miren, esto está pasando, ¿por qué lo ocultaron? ¿Por qué lo van a conocer hasta ahora? Empezar a cuestionar a las autoridades acerca de esto. Y por otra parte, pues dejar de un lado esa cifra que no deja de ser tremenda, como les digo, un millón de personas. Es tremendamente impresionante. Así que bueno, yo voy a estar leyendo todos sus comentarios acerca de este tema. ¿Creen que sean videos fidedignos que en realidad sí hayan sido, pues digamos que publicados con el hecho de que la gente lo conozca? ¿O es una jugada del país de Estados Unidos para relajar la atención y que la gente voltee a ver a otro lado, como estas conocidas pues cajas de Pandora o cortinas de humo para que nadie dé a conocer otras cifras que puedan alarmar aún más a la población? A mí me gustaría leer mucho lo que piensas acerca de esto. Yo voy a estarte comentando en este video aquí abajito, respondiendo todos los comentarios que ustedes me dejen. Además de esto, si te gustó este videote, pues invito a suscribirte a mi canal en la parte de abajo, así como regalarme un like y por qué no compartirlo, ya que sí somos dos mil personas y estoy muy agradecida por eso. Muchas gracias por ver mi contenido. Ya saben que siempre los estoy leyendo, les mando un beso muy muy grande a la distancia, un abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo más tarde en un próximo video aquí en su canal Las Internacionales, conmigo Greti Segovia con las mejores noticias. Nos vemos muy pronto. Bye bye.